Mami, mi desayuno Mami Quiero cacao, quiero huevo, queso Mami, eso es chulo Tengo hambre, quiero huevo, quiero queso Quiero cacao, quiero huevo, queso Mami Corra, 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 que viene el gato Corra, 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 que viene el gato Corra, corra, que viene el gato Miau Linda Ay, tan ricos los picos Ay, tan ricos Linda, tan ricos los picos para la mamá Linda, tan ricos los picos para la mamá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve Diez Linda Cuatro Tan ricos los picos para la mamá Linda Ay, tan ricos Yo imagino que tiene la mamá ¿Cierto, mi amor? Corra, corra, corra Corra, que viene el gato Ay, güey, madre, Lola, como habla, hola Jajaja